Los cordobeses se distinguen por hacer equipo para realizar acciones positivas a favor de la sociedad. Ejemplo de esto es el Parque Ecológico Paso Coyol, que se creó por Ciudadanos para Ciudadanos. El parque es de la sociedad, de la sociedad en general, y hay muchísimas actividades que se pueden hacer. Si tú quieres venir a disfrutar o a realizar actividad de mantenimiento en los árboles, puedes venir a realizarlo con la guía del ingeniero Ernesto Rivera, que es el especialista. Las actividades que más se realizan en este espacio verde son zumba, caminar, correr, pasear en familia, realizar picnics y conocer flora y fauna de la región. Hay muchísimas actividades, hay muchísimos proyectos, hay muchísimas cosas positivas que el Parque Ecológico de Paso Coyol aporta hacia la sociedad y sobre todo a la sociedad cordobesa. Está abierta la convocatoria para todas aquellas personas que quieran venir a colaborar y a participar, a entretenerse también. Es el hecho de participar como voluntarios todos los martes con el ingeniero Ernesto Rivera Pernier. Se están reuniendo aquí en el parque a partir de las 8 de la mañana. Soy Alejandra Velázquez Marañón, seguimos con más. Así que ya saben, este es un lugar bonito para visitar, pero también es un gran ejemplo de cómo los ciudadanos nos podemos organizar y hacer acciones positivas. Así que, ¿usted qué acción positiva quiere hacer por su ciudad?